Este programa pasa todos los viernes Después del noticiero de las 8 de la noche Y los sábados también después del noticiero Pero de mediodía Estamos aquí en calle Felipe Ángeles Sin número, colonia Los Naranjos Un poquito adelante del asilo de ancianos La referencia es porque La invitación a visitarnos es reiterada Está en pie Usted debiera venir a escuchar lo que Dios nos dice por la Biblia Porque comúnmente hablamos acerca de la necesidad que el hombre tiene De ponerse bien con Dios Estar listo para cuando muera o venga Cristo por su iglesia Porque sabía usted que Cristo va a venir por su iglesia ¿Y quién es su iglesia? Son todos los que hemos creído en Cristo Hemos aceptado su sacrificio para nuestro perdón y salvación Entonces, ustedes se han invitado a venir Para continuar, quisiéramos que se deleitaran una pieza musical En la mañana hay despertar En la mañana hay despertar En la mañana hay despertar Dame a Jesús Dame a Jesús Dame a Jesús Todo el mundo puede despedir Pero dame a Jesús Y mientras solo estoy aquí Si mientras solo estoy aquí Si mientras solo estoy aquí Dame a Jesús 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 Los bienes del mundo para escoger Prefiero a Cristo, lo digo sí Pues todo sirve, desvanece aquí Podré reinar en mal amor Paz y bien, no hay bien estar Prefiero a Cristo y siempre así Él es todo para mí Y cuando en la gloria esté Si cuando en la gloria esté Dame a Jesús, dame a Jesús Dame a Jesús, todo el mundo puede ser Pero dame a Jesús Todo el mundo puede ser Si todo el mundo puede ser Pero dame a Jesús Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia Pues esta vez yo quiero Traer un tema Acerca de la Virgen María Pues es un tema que no debiera distraernos Que no debiéramos Estar hablando de eso Pero como mucha gente se distrae con esto Y descuida lo esencial Si, se descuida lo esencial ¿Qué es lo esencial en la Biblia? Para una persona que quiere arreglar su vida con Dios ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es que acepte que es un pecador Y que acepte las consecuencias de ser pecador No tiene comunión con Dios No tiene derecho a la gloria La muerte física incluso es resultado del pecado Y hay una muerte segunda Que es un lago de fuego que arde con azufre Eso dicen las escrituras Entonces, el asunto es eso Y ahora, lo más importante es que usted Entienda que Jesucristo hace dos mil años vino Para morir en una cruz, como usted lo sabe Pero, ¿por qué murió? Él murió para pagar por la salvación nuestra Allí en la cruz, en esos sufrimientos Él pagó por nuestra salvación Para que si queremos perdón y salvación La encontremos en la persona de Jesús Que murió Que aceptamos ese sacrificio en favor de nosotros Eso es lo más importante Que el pecador llegue a entender Que lo que Dios acepta para perdonarlo Si se arrepiente Es que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz Para su perdón y salvación Que el pecador le pueda decir a Dios Dios, yo acepto que Jesucristo murió en la cruz por mí Y quiero que sea mi salvador Eso es lo más importante Pero la gente se distrae En cosas secundarias Y esta vez yo quiero Quiero darles el tema El tema es Lo que la Biblia dice y no dice de María Y me refiero A A la María Que tenemos aquí en En Juan En Lucas 1, 27 Leyendo desde el versículo 26 Dice el texto El sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado Por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un varón Que se llamaba José Bien Aquí tenemos a María Es originaria de Nazaret Era una señorita Que estaba comprometida Al matrimonio Con un varón Que se llamaba José Este personaje Ha venido a A A decirse A creerse Muchas cosas Que la Biblia no dice Por eso Nuestro estudio Nuestro tema es Lo que la Biblia dice Y no dice de María Hoy no vamos a terminar Pero Por lo menos Vamos a ver Parte Del tema Sobre lo que la Biblia No dice de María De modo que Vamos a hablar De lo que la Biblia No dice Acerca de María Aquella señorita De Nazaret Que fue Estaba desposada Con José Y que fue la madre De la humanidad De nuestro Señor Jesucristo Fue la incubadora Para que viniera A nacer El 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 Redentor Del mundo Decimos que es la incubadora Una 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 manera De Ilustrarlo Porque Ella no tuvo Relaciones sexuales Con nadie Para que naciera El Señor Jesucristo Fue un milagro Fue una obra Del Espíritu Santo Bueno Vamos a ver Que cosas no dice La Biblia de María Primero La Biblia no dice Que María Nació sin pecado Porque se maneja El 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 Asunto de que María Es Es Santísima Lo Quiere decir Que no tiene Pecado Hasta le dicen María Santísima Y Vamos a ver Que dice Que Que dice la Biblia La Biblia En Romanos 3 24 Dice que Por cuanto Todos Pecaron Y están Destituidos De la Gloria De Dios Dice Todos Pecaron Y están Destituidos De la Gloria De Dios Y aquí mismo En Romanos Dios cité Romanos 3 23 Ahora Aquí mismo En Romanos 3 Pero sus Versículos 9 Al 12 Escuche lo que Dicen Respondió Nicodemo A ver Permítame Romanos Capítulo 3 Dice Que No hay Justo Ni a un Uno Versículo 9 Que pues Nosotros Somos mejores Que ellos En ninguna Manera Pues ya Hemos Acusado A judíos Y a gentiles Los dos Grupos Raciales Más Grandes Los judíos Y los Gentiles Que todos Están Bajo Pecado María Era judía Era Descendiente De David Como está Escrito No hay Justo Ni a Un Uno Ni a Un Uno Si No hay Justo Ni a Un Uno Entonces Todos Los Descendientes De Adán Y Eva Somos Pecadores No hay No hay Quien Entienda No hay Quien Busque A Dios Por sí Mismo Nadie Tiene La sabiduría Para decir Yo me voy a Poner bien Con Dios A menos Que sea A través Del Conocimiento De la Biblia Todos Se desviaron Dice Todos Se desviaron Aún Se hicieron Inútiles No hay Quien Haga Lo bueno No hay Ni siquiera Uno No hay Nadie Que Que esté Que esté Sin pecado Que nunca Haya fallado Entonces Incluso María En Lucas Uno Dice En el Versículo Cuarenta y Siete Lucas Uno Cuarenta y Siete Dice Mi Espíritu Se Se Regocijó En Dios Mi Salvador Es Lucas Uno Treinta y Un Cuarenta y Siete Lucas Uno Cuarenta y Siete Dice Mi Espíritu Se Regocija En Dios Mi Salvador Entonces Ella Reconoce Ella Aceptó Un Salvador A Cristo Como Salvador Y Este Entonces El Que El Que Reconoce Que Necesita Un Salvador Es Porque Es Pecador Y María Lo Reconoció ¿Desde cuándo Se cree esto De Que María Nació Sin pecado? ¿Desde cuándo? Mire Apenas hace Ciento Setenta y Cinco Años El Papa Pío IX Proclamó La El Dogma De La Inmaculada Concepción De María Él Fue El Que Lo Lo Hizo Lo Hizo Doctrina Lo Hizo Como si Lo dijera La Biblia Y La Gente Ahora Lo cree Este Debiéramos La Biblia Dice En Isaías 8 20 Dice A La A la Ley Y Al Testimonio Si no Si no Dijeren Conforme a Esto Es que No les Ha Amanecido Escuchó Bien Dice El Profeta En Materia De Fe Tenemos Que Ir A La Biblia La Ley Es La Palabra De Dios El Testimonio Es La Palabra De Dios Y Dice A La Ley Y Al Testimonio Si no Se Dijere Conforme Eso Es Que El Que Lo Dice No Le Ha Amanecido Es Es Senti Nieblas Entonces Tenemos La Obligación De Que Lo Que Creemos Que Esté Allí En La Biblia Que Esté Enseñado En La Palabra De Dios En Segundo Lugar La Biblia No Dice Que María Siempre Fue Virgen No La 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 Biblia No No Enseña Eso Mire Mire Que Dice En Mateo Capítulo Uno Dice El Versículo Veinticinco Hablando De José Que Se Acuerda Que María Que José Quería Dejar A María Porque Resultó Que Estaba Embarazada Y Él Pensó Que Le Había Sido Infiel Y Quiso Dejarla Secretamente Y Pues Dios Le Tuvo Que Convencer A Través De Un Ángel Dice La Escritura Y Le Pidió Que Recibiera Su Esposa Le Dijo No No temas De Recibir A María Tu Mujer Porque Lo Que En Ella Está Engendrado Es obra Del Espíritu Santo Y Dice La Biblia Que Despertando José Del Sueño Hizo Lo Que El Ángel Del Señor Le Había Conoció Hasta Que Dio A Luz A Su Hijo Primogénito Y Le Puso Por Nombre Jesús Como Que No La Conocía Si Interpretamos El Verbo Conocer Como Algo Como Nosotros Lo Entendemos No Conozco A X Persona Él Si Conocía María Pues Era Su Novia Su Prometida Pero Aquí El Verbo Conocer Tiene Que Ver Con Con Intimidad Entre Él Y Ella Relación Sexual No La Conoció O No Tuvo Relación Con Ella Hasta Que Dio A Su Hijo Hasta Que Dio A Luz A Su Hijo Primogénito Dice La Palabra En Mateo Capítulo Uno Versículo Veinticinco Y Vamos a ver Si Que dice La Biblia Un texto Paralelo Para Ver El verbo Conocer Note Hablando De Quiere Anotar Esto es Génesis Cuatro Génesis Cuatro Uno Dice Se dice De Adán Y Eva Conoció Adán A su Mujer Eva La cual Concibió Entonces Tuvo Relación Íntima Con ella Y Concibió Y dio A luz A Caín Y el Verso Veinti El Último Verso El De Génesis Cuatro Dice Dice Que Otra Vez Dio Conoció Dice Y Conoció De Nuevo Adán A su Mujer Verso Veinticinco De Génesis Cuatro Y Conoció De Nuevo Adán A su Mujer La cual Dio a Luz Un Hijo Porque Dio a Luz Un Hijo Porque La Conoció Es Si Tuvo Relación Íntima Con Ella Entonces Ella Nunca La Biblia No dice Que ella Fue Siempre Virgen Al contrario La Biblia Está Diciendo Que Ella Si Vivió Como Cualquier Esposa Después Del Nacimiento Del Señor Jesucristo Si En Tercer Lugar La Biblia No dice Que María Es Madre De Dios Porque se Maneja El Hecho De Que De Que Jesús De Que María Fue Madre De Dios Eso No puede Ser ¿Por qué? Porque Cristo Mismo Note Lo que Dice En Juan 8 Juan 8 58 Juan 8 58 Dice 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 Que Note Lo que Dice El Mismo Señor Jesús Le dijo De cierto De cierto Digo Antes Que Abraham Fuese Yo Soy Si Jesús Fue Antes Que Abraham Entonces María Ya no Había sido Antes Que Abraham María Fue Fue Nació En este En los Primeros Días Del Los Primeros Años De 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 la Era Cristiana De esta Era Y Abraham Vivió Unos 1500 Años Antes Entonces Y Jesús Afirma Que Él Era Antes Que Abraham Entonces No Pudo Ser Mamá No Pude Ser No Pudo Ser Como Dios No Podía Ser Hijo De María En Juan 17 5 Dice Dice Padre Glorifícame Tú Dice Ahora Pues Padre Glorifícame Al lado Tuyo Con Aquella Gloria Que Tuve Contigo Antes Que El Mundo Fuese Aquella Gloria Que Fuese Ah Entonces Él Afirma Que Él Existió Antes Que El Mundo Mismo Y Acaso María Existió Antes Que El Mundo Entonces Aquí Está Hablando De Su Eternidad Como Dios En Juan 1 3 Dice Afirma Diciendo Todas Las Cosas Por Él Fueron Hechas Por Cristo Todas Las Cosas Por Él Fueron Hechas Y Sin Él Nada De Lo Que Fue Hecho Fue Nada De Lo Que Fue Hecho Fue Hecho Por Otro Y Así Podemos Ver Más Versículos Colosenses 1 Versículos 16 Y 17 Dicen Que Jesús Es El Sustentador De Todas Las Cosas Es Colosenses Capítulo 1 Versículo 16 Dice Porque En Él Fueron Creadas Todas Las Cosas Hablando De Cristo Las Que Hay En Los Cielos Las Que Hay En La Tierra Visibles E Invisibles Sean Tronos Sean Dominios Sean Principados Sean Potesados Todo Fue Creado Por Medio De Él Y Para Él Y Él Es Antes De Todas Las Cosas Verso 17 Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas Por Él Subsisten Ah Entonces ¿Cómo Podía Ser María Madre De Dios? No Ella Es Mamá De La Humanidad De Jesús Ella Es Mamá De 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 Jesús De Nazaret Pero No Del No Del Emanuel Que Quiere decir Dios Con Nosotros Hay Que Hay Que Respetar Ese Principio Bíblico En Cuarto Lugar Jesús Fíjese Jesús Jesús Nunca Le Dijo A Su Madre María Nunca Le Dijo Madre Nunca Lea Usted Todos Los Versículos Que Hablen De María Si Dios Permite Dentro De 15 Días Vamos A Ver Todos Los Versículos Que Hablen De María Esté Preparado Con Un Lapicero Por Allí Y Y Va A Encontrar Que Ni Una Ocasión Siquiera Como Le Decía El Señor A Cuando Ella Él Se Refería A Ella O sea Platicó Con Ella Como Dijo Como La Trató Juan Juan Dos Cuatro Juan Dos Cuatro Jesús Le Dijo A A A Su Madre Le Dijo ¿Qué Tienes Conmigo Mujer Aún No Ha Venido Mi Hora Mire No Le Dijo Mamá Le Dijo Mujer En Juan Diecinueve En Juan Diecinueve Él Cuando Estaba En la Cruz Le Le Encarga Le Encargó A Juan Su Madre Y Dice Cuando Vio Jesús A Su Madre Y Al Discípulo A Quien Él Amaba Que Estaba Presente Dijo A Su Madre Mujer Y Ahí Tu Hijo Mira El Trato Que Le Dio A María Nunca Le Dijo Madre O Mamá Siempre Le Dijo Mujer Es Que Dios Quería Él Sabía Que Nosotros Íbamos A usar Mal El Trato De María Con Jesús En Seguida A ver Si nos Alcanza El Tiempo La Biblia No Dice Que María Debe Ser Adorada La Biblia No Dice Que María Debe Ser Adorada Al Contrario Busque Usted En Mateo 2 Versículo 11 Mateo 2 11 Ahí Tenemos A Los Magos Que Fueron En Busca Del Niño Jesús Y Dice Que Al Entrar En La Casa Donde Estaba El Niño Lo Vieron Dice Al Entrar En La Casa Vieron Al Niño Con Su Madre Allí Estaban Los Dos Mamá María Y Su Niño Su Hijo Jesús Y Al Entrar En La Casa Vieron Al Niño Con Su Madre María Y Postrándose Lo Adoraron No Dice Que Los Adoraron O Que La Adoraron No Sino Lo Adoraron A ¿A Quien Adoraron Al Niño Y Abriendo Sus Tesoros Le Ofrecieron Presentes Oro Incienso Y Mirra No Le Dieron Ni Un Regalito A María Le Dieron Estos Regalos Al Señor Jesucristo Si Y Es Que El Segundo Mandamiento De La Ley De Dios Dice No Te Harás Imagen De Ninguna Cosa Que Está Arriba En El Cielo Ni Abajo En La Tierra Ni Las Agos De De La Tierra No Te Inclinarás A Ellas Ni Las Honrarás Las Imágenes Para Asuntos Espirituales Están Totalmente Prohibidas Y No Solamente Están Prohibidas Y La Biblia Dice Que La Idolatría Es Abominación A Jehová En Una Semana Vamos A Ver Este Versículo Que Acabo De Mencionar La Idolatría Es Abominación A Dios Y Cuando Se Adora Alguien Que No Es Dios Es Es Idolatría Bueno Pues Se Nos Fue El Tiempo En Una Semana Continuaremos A ver A donde Llegamos Pero No Yo Le Estoy Enseñando Eso Porque Quiero Que Que Usted Se Vaya Por Lo Más Importante Lo Más Importante Es Que Jesús Vino Y En La Cruz Pagó Para La Salvación De Usted Acepta Usted El Pago Que Hizo Cristo Para La Salvación De Usted Si De Veras Lo Aceptara De Todo Corazón Ese Sacrificio Que Pagó Por Su Salvación Eso Es Lo Que Dios Quiere Para Que Usted Cuando Muera Despierta En El Cielo Que Aquí Acepte El Sacrificio De Cristo Para Su Perdón Y Salvación Y Le Diga Que Que Cree En Ese Sacrificio Que Dios Le Bendiga Queremos Antes Que Terminemos Queremos Que Usted Recuerde Que Este Programa Pasa Todos Los Viernes Después Del Noticiero De Las Ocho De La Noche Y Los Sábados Después Del Noticiero De Mediodía Para Concluir Le Ofrecemos Un Himno Con Letra Espiritual Letra Bíblica Mi Cristo Hermoso En Aguijón Destinas Padeció Quien Pronunció La Maldición Sufrió Más La Resión Mi Cristo Aman Su Abantón El Descente El Jurador Perdónanos Jesús Oró Por Todo Pecador Divina Gracia Amor Sin Par Tomó Dios Mi Lugar Con Pena Y Custo Cántate Odiando Mi Pecar Adiós Siempre Oraré Mi Cristo Cuentos Soportó Cruel Esclavos En La Cruz Mi Lígida Esclavos Esclavos Por Gracia Esclavos Mi Seguro Dios Buscó Con justicia Dejero Mi 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 Lo Castigó Divina Gracia Amor Sin Par Tomó Dios Mi Lugar Con Pena Y Custo Cantaré Odeando mi pecar, a Dios siempre honraré Mi Cristo fuerte reinará, el Cordero, el Majestado Hoy vive y pronto volverá, vencida es la amaldad Divina gracia, amor sin par, tomó Dios mi lugar Con pena hermosa cantaré, odiando mi pecar A Dios siempre honraré, odiando mi pecar A Dios siempre honraré Amén 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 Amén